¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo un pequeño clip de las rutas enviado por Samuel Domínguez para la página de American Drone, que es justamente para la invitación que vengo a hacerles el 11 de noviembre en el municipio de Malvinas, Argentina, donde se realizará la primera juntada dronera nacional y con invitados internacionales como JATU. Que nos brindará la información sobre sus técnicas de vuelo seguro, sus tutoriales de calibración full, todo sobre posibles accidentes. Donde estará invitada también la ANAC, que es la organización que regula todo sobre los vuelos nacionales y así a posteriori no nos... no nos diparen a nuestros drones, ¿no? También vamos a contar con algunas agencias autorizadas por DJI. Se van a hablar incluso un poco sobre edición de video. Sería un día genial para sobrevolar, aprender y compartir experiencias. Agéndalo. 11 de noviembre, municipio Malvinas, Argentina. ¿Eh? Y ahora, a compartir el video. ¡Gracias! 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 Oh, yeah.